Buenas noches. Aquí estamos en otro espacio del ensayo. Voy a... he dado unos minutillos para que se vaya conectando la gente. Ya veo aquí a Miquel, a nuestro invitado de hoy, Paco. Silenciado el ordenador, ¿no? Ahí está. Domingo de pasión, que está a punto de terminarse. Venga, vamos a empezar las palabras por aquí. A ver si me acuerdo cómo era. Los solicitudes... Venga. Yo creía que ibas a dar un pregón, ¿eh? Es que estaba intentando apagar el ordenador. Tú sabes que nadie se está aquí acomodando al lado. No estamos solos. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido el domingo? Pues bien, nosotros hemos estado de comida de hermandad. Y después, pues, tú sabes, algún vaso, pero de Coca-Cola cero. Hay que mantener... Ah, sí, sí. Sí, sí, cero al comer. ¿Ah, sí? Vale, vale. Que Elena no se enfade. Hombre. Eh, pues nada, tío. Le voy a dar la palabra a Paco, ¿no? A ver si se me pasa el mosqueo que tengo en el Sevilla, tío. Le vayas a tener. Paco también viene mosqueado. Sí, pues lo mismo. De lo nuestro, claro. Pues entonces vamos a darle la palabra a alguien que no ha animer día, ¿no? Madre mía, tío. Venga, vamos a darle la palabra al bueno de Paco. A ver si cambia la foto de la boda ya, tío. Déjalo si a él le gusta. Pues una foto que tú quieras. Paco, buenas noches. Activa el micro. Hombre. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, tío. Nada, no sé ustedes, hombre. Aquí vengo mosqueado igual que tú. Váyatela. Ofu, vaya, 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 vaya. Váyatela, de mi manera, ¿eh? Estarás vestido de armado para esto, ¿no? No, en pijamita. ¿Es qué? Ah, porque yo... Hombre, Alejandro, yo no me he hablado, que nos imaginamos que las bandas grabadas han vestido de música. Sí, hombre, la dos, la dos. Digo, este se ha puesto el traje de armado. Las plumas y todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues bien, Paco, bien. Deseando hablar contigo. Te voy a confesar el porqué de esto, porque hay dos porqué de hacer este espacio contigo. El primero es porque teníamos ganas. Tío, ¿por qué se te oye con retorno? ¿Sabes eso? ¿A mí nada más? ¿A mí? No, se le oye a Dale. Yo lo escucho bien, ¿eh? Yo me escucho bien. Bueno. No sé. Será 11 con 13. Ya tengo que decir. No sé, yo me escucho bien. Venga, dale caña. Bueno, Paco, la verdad es que teníamos ganas de hacer esto y teníamos ganas de grabarte un episodio. Pero lo que ha pasado es que en el episodio nuevo, que está a punto de subirse, vamos, que está ya subido, que hay que publicarse, se nos ha olvidado comentar los estrenos de la centuria. Entonces ya matamos dos... ¿Por qué es ese deber? Lo tenía que hacer aquí mi primo y no lo ha hecho. Porque este se cree que yo estoy ahora aquí producto o algo. Yo voy a lo que... Si no, porque el papel es de la magia. Si me llevo un papelito a organizar eso, eso no vale para nada. Se ha olvidado la centuria. Se ha olvidado la centuria. Pero bueno, pero bueno, voy a salir en Apulso y eso no se me va a olvidar. Ah, bueno, bueno, tranquilo. Y nada, yo en lo de retorno, es verdad, suena súper incómodo eso. ¿Quién es? Yo no creo que sea. A ver si... Me he quitado los articulares, a ver si... Espérate. ¿Ya te lo he quitado para... A ver si me escucháis mejor ahora. ¿Ahora me retorno? No. No, yo no lo oigo. No, espera esto. Los articulares seguramente, sí. Bueno, no pasa nada. Pero así, si es muy incómodo para ti... No, no, no te preocupes, te preocupes. Sin problema. Vale. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Yo veo a Beatriz, Rodri, Andrés, Pablo, Vicente... Yo no... Como siempre no puedo ver los nombres enteros. Pero bueno, hay un montón. Alfonso, Dani, Fran, Jesús, otro Andrés, Saúl... Hay un montón. Muchas gracias a todos. Y bueno, vamos a hablar... Vamos a ir un ratito con Paco. Vamos a hablar un poquito y luego cada uno pues que le pregunte lo que... Lo que quiera que se trata de esto. Que tenemos aquí nada más y nada menos. Ahora directo de la Centuria Macarena. Y vamos a ir a marchar un ratito con él. Lo primero, Paco, ¿cómo has pasado el día, tío? Pues mira, sinceramente en casa. Desde el día 10 de febrero no paramos de tocar los finales de semana. Y está siendo el primero que no hemos tenido nada. Entonces... Tío, Paco, ¿me vas a decir que un domingo pase un taco? Yo me quedo en casa hoy, tío. Yo no puedo con mi alma, a mí que ya estoy muy viejo ya. Llegamos desde el día 10 tocando todos los finales de semana. Ya hoy digo, mira, mi mujer me va a echar de mi casa, tío. Bueno, pues yo para empezar quiero que me hables de la marcha que has estrenado últimamente. La B de Centuria, ¿qué te refieres? Sí. Que digas el título, digas el estreno y que nos la desgrane un poco. Bueno, la esperanza es un tema que nace en el confinamiento. María de luz y esperanza. Es un tema que nace, bueno, en la época esta de confinamiento. No de confinamiento total, pero sí en estos dos años, ¿no? Y está dedicada a la hija de uno de nuestros compañeros, de la banda, que nació precisamente en este momento, en estos dos años, ¿no? Y, bueno, ahí nace un poquito toda la historia. Lo que queremos desgranar en este tema es, bueno, un poquito empieza así, un poquito con incertidumbre, con disonancia, para expresar un poco la tristeza, ¿no? Y la incertidumbre que hemos tenido estos dos años. Y a través de ahí, pues la marcha va cogiendo color hasta que acaba, digamos, la alegría del nacimiento, ¿no? Y toda la parte final alegre y demás. Y eso es un poquito lo que hemos querido expresar con el tema, ¿vale? Qué bonito. Sí, y la verdad que, sinceramente, esta marcha se me ocurre cuando veo la cara de la niña. O sea, fue como un flash. Vi la foto de las crías recién nacidas y se me vino a la cabeza lo que es la marcha. Es por eso de la dedicatoria. Qué bien. Y esa, si la he escuchado yo, ¿algún estreno más de este año? Porque supongo que los años anteriores tendréis acumulado, ¿no? Igual que todo el mundo. Centuria, en este caso... Centuria hemos cenado para ir bien. La primera cabeza que se cerró hoy en septiembre. Y ha sido la única. Ha sido la única que hemos cenado. Solamente está loco. Porque también es verdad que, al hacer cambio de instrumentación a las conectas de pistones, hemos requerido bastante tiempo para preparar una banda para esto. Hemos tenido que empezar de cero. Entonces, no nos podíamos permitir tiempo en estrenar marcha, ¿no? De la semana santa última que se suspendió, se ven que a orden marcha en el olvido, que eran Hispali, González, Macarena, la extensión. La sermía. Y una de Raúl Martín, que era la extensión de Saré, que prácticamente también está un estreno. Claro que esos también son estrenos. Que, por cierto, la de Hispali, éxito total, ¿no? Sí, la de Hispali... No, nosotros sabíamos o pensábamos que iba a la fuente. Bueno, la montamos y eso y vimos la selección de la gente de la banda. Bueno, pues esta va a parecer que va a gustar mucho, ¿no? Y así ha sido. La marcha nos la piden en todos los sitios. Y eso todavía no se ha estrenado en Semana Santa por derecho. O sea, se ha estrenado en el gran poder en la calle y en algún concierto, pero en Semana Santa no. Y la verdad que ha sido un éxito. También ayudó también que Paco González le pusiera a Letla y sacáramos el videoclip con él. Todo eso también tiene bastante repercusión. Claro, claro. Y Paco, de estreno también habrá alguna recuperación, supongo, ¿no? Que habréis metido alguna marcha que estaba ahí un poco olvidada y la habéis retomado para este año, ¿no? Pues mira, sí. Empezamos con la esperanza de Super Ramos, que es un tema clásico que la banda nunca había tocado. Entonces, bueno, es un tema que está hasta lo que ha sido de la banda de siempre y mira, la verdad que ha caído de pie. Empezamos con esta, después recuperamos la marcha Una Vida Tras De Ti, que estaba dedicada a mandar el buen fin y que, bueno, esta nueva Junta de Gobierno, pues, nos pidió que la recuperáramos, que nos gustaba, y se recuperó, ya con hacerlo, ¿sabes? Con la instrumentación actual y a mi gran poder. Es una marcha que, bueno, es una marcha que está tocada aquí bastante, lo que pasa es que se ve que era un poquito atrás. La marcha tenía una estructura un poquito rara y, bueno, se decidió, digamos, armonizarla hoy, arreglarla, llamarlo como quieras, y la verdad que ha ganado bastante. Y el autor estaba conforme y, bueno, tiramos para adelante y es una marcha que a ti gusta mucho, lo que pasa es que era un poco compleja de tocar. Y no estábamos a gusto con nosotros, ¿sabes? La banda no estaba a gusto, pero así gustaba. Y lo que hemos hecho es recuperarla y ponerla un poquito más en testículo para la banda, ¿sabes? Vamos a, ya que estabas hablando de reinstrumentar, cuéntanos un poco, porque tú como compositor, la corneta que habéis añadido, supongo que te dará ahora una seguridad mayor, ¿no? A la hora de hacer la música que hay que hacer detrás del arco. Claro, fíjate, Ale, que la corneta que teníamos, la C-Vemol brillante, me da cuenta que empezamos con el instrumento, un instrumento que no se fabrica, que es la C-Vemol brillante, se fabrica la C-Vemol. Tienes que coger el instrumento, llevarlo a un luthier, que te corte los tubos, eso de momento, que te lo ajuste a ojo. O sea, tú imagínate que aquí había, al menos, diez cornetas o doce, cada una ajustada de otra manera, con una afinación diferente, pues tú imagínate cómo puede sonar eso. Se sumaba a lo que sonaba. Y después la compleja. No tenía ni idea, yo me creía que eso se compraba, claro, como yo no tenía que comprarla nunca. Que va, que va, que va. Tú compraba la C-Vemol, la compraba y da, y busca tu luthier que te la brillantara. O sea, yo te puedo enseñar cornetas de aquí, tú puedes ver diez cornetas y ninguna son iguales. Pero eso nos habla, es toda la vida. Por si hay alguien que nos está escuchando y lo de brillante lo relaciona con Triana, porque aunque la Centuria también lleva la corneta brillante, no se le hace tanta propaganda. La corneta brillante es que suena medio tono más alto, ¿no, Paco? Es correcto, es correcto. Claro, por eso se le llama así. Y ahora con esta corneta que habéis añadido, cuéntanos un poco, porque eso tampoco habrá sido, llegas tú allí un día con, venga, aquí hay cinco cornetas de pistón pa'lante. Eso habrá tenido ahí que hacer un debate también, ¿no? Pues sí, te digo la verdad que no hubo debate. Yo cogí en verano, tenía mucho tiempo libre, y la verdad, me empecé a darle vuelta al tema. Ya alguna vez, alguna vez Manolo Esteban me habló de estas cornetas. Hace ya por lo menos tres, cuatro años me habló que había hecho. Es una posibilidad que no se usaba prácticamente, pero que estaba ahí. Y yo la vi, me la traje a un ensayo y directamente ni la probé. Yo cuando la vi digo, esto es una trompeta. Sinceramente, ni la escuché como sonaba. Y la descansé. Además fue recién que entré yo en la dirección de la banda. No me podía llegar. El primer día aquí iba a llegar y cambié la conexión. Entonces, lo dejé ahí. Pero qué pasa, ¿vale? Que ya escuchas la banda. La bajas con ella. Y te vas dando cuenta de que la Cibemol no hay por dónde cojanla. Pero literalmente. Eran dos cosas. O te quedas con la Cibemol y das lo que das. O la quitas y te quedas como los bomberos de Madagascar. Y bueno. Claro. Le di vuelta. La verdad que probé, compré una. La estuve probando. Yo solo. Lo probamos. ¿Quién sería el loco que te dejaría una? Tú fuiste uno de ellos. Me la dejaba de dos pistoles. Y después hubo otro loco que me la dejaba de tres. Y yo compré otra. Ya buscando por todas las. Y bueno. Yo vi cómo funcionaba esto. Y yo. Esto sí. Esto sí. Además suena a cornetas. Que no te da un sonido a tonpeta. Porque no deja de ser una cornetas que fabricas. Eso es lo que yo destacaría. Mira. Me voy a hacer un poquito abanderado de eso. Porque a mi banda. Como todos sabréis. Cuando metió las dos pistones. Es que eso no es corneta. Perdona. Pero yo creo que la corneta es el sonido. Exactamente. O es la vista. ¿Qué pasa? Yo creo que. ¿Quiere que llevo la llave? Que el sonido. Incluso pienso. Que está también mucho en el labio. Porque yo tengo componentes. Tú sabes. Años de estos que se rayan. Y han cogido la trompeta. Y es que hacían solo. Y sonaba corneta. Con la trompeta. Porque yo creo que eso ya es el labio. Los años que lleve uno. Y el sonido que le da. Como cuando nosotros hemos hablado. A lo mejor de meter la trompeta en si bemol. Es que va a cambiar el sonido. Cambiar el sonido. ¿Tú te crees que al Rambi. O a Javi. Que llevan tocando. En mi banda. Treinta y tantos años. Le va a cambiar el sonido. Un cambio de instrumento. Que va hombre. Yo. Me hago abandonado de eso. Porque. La gente es que es muy de la vista. ¿No? Es que han metido una cosa que nos conecta. Pues mira. Si no te lo hubieran dicho. Si esto fuera como las bandas antes. Que ni había fotos. Ni había. Estas cosas. De redes. No hubiéramos quedado con que bien suena. ¿Sabes? Mira a mí que el concierto del buen fin. Que el primero que dimos este año en septiembre. A finales. Lo dimos con la cuenta de pistones. Y no se enteró nadie. Nadie se dio cuenta que había una cuenta de pistones. La gente sabe que bien suena la banda. Que al finalista. Vaya cambio que ha dado esto. Pero nadie se había dado cuenta que había una cuenta de pistones. Porque no dijimos nada tampoco. No veníamos allí. Tocamos. Y tampoco hay que hacer publicidad. ¿Verdad? Vimos a tocar y está. Claro. La gente. Se decía que bien suena. Que maravilla. Que bien. Que bien. Que bien. Pero nada. De conetas de pistones. Ni de trompetas. Porque en el sonido tú no lo vas a notar. De hecho hicimos un trabajo en el ensayo. De poner a gente de espalda. Y tocar dos cornetas. Una de pistones y la misma nota. Y tú no lo diferencias. Porque además. Porque además. Es eso. Es que no le ha hecho una corneta. Fabricada por el consuí. Para más de 10. Que lo fabrican ellos. Y entonces nos fabrican torpetas. Y nosotros buscábamos algo. Que nos mantuviera más o menos el sello. El nuestro. De poner el tambor. Y que. Que mejor. Que mejor. Lo que es el momento. Y la afinación. Y si ya encima. Los recursos armónicos. Son bastante mayores. Le ganas una barbaridad. Es lo que está pasando. Oye. Ahora que dice lo del tambor. También lo hemos comentado. Y nunca te he preguntado. Es buen momento ahora. Cuando tú hablas del tambor. Es porque al tambor. También le habéis hecho algo diferente. Porque a mí me suena. O sea. No me suena. Tan a lata. Como antiguamente. Pero me sigue sonando. A Centuria. O sea. Yo escucho. Vuestra banda. Llegar. Y no digo. Uy. Qué banda de cornetas será. No. Yo sé quién es. No sé por qué dice lo del tambor. O no sé si es que habéis hecho algo nuevo también. O algo. Ya estando aquí Pepe. Era algo. Ya cambiamos el tambor. Pero el tambor nos ve ahora. Estando aquí Pepe. Una vez terminamos de grabar el disco Roma. Que hizo la puntilla. Decidimos cambiar los tambores. Y pues. Que ya. Tienes cuatro años. Cuatro años. Tienes dos semanas tantas. Tienes cuatro años. Ten en cuenta Miquel. Perdona. Perdona Paco. Sí. Que yo he ido con un tambor de cinturía a una tienda de cortinas a comprar varillas de cortina. Porque era lo que le ponía para apretar tambor. Hace ya un montón de años. Antes yo empecé a tocar y todo. Porque era las varillas. Apretarlo tanto se le partían. Y le ponía varillas de cortina. Tío. Eso ya ahora es impensable. ¿Verdad Paco? Claro. Mira. La puntilla llega en el disco Roma. A ver. Cuando vamos a grabar el disco Roma. Sí. No había manera. No había manera. Entre los tambores. Tuvieron que meter pase. A los pases debajo de ellos. Meterle clima. Porque no había manera de que el tambor sumara la viste. Mucho armónico. Claro. Después. El tema de que. De que hacía un común revés. Una cosa muy rara. Que se metía por los micros del chapaco. Y el chapaco. Esto no es imposible. No podemos sacarlo a la calle. Tuvimos que hacer un grupo reducido para poder grabar bien el disco. Y darle cuenta también. Otro detalle. Que cada uno tenía su tambor. O sea. No había ningún tambor igual. Pepe tenía el suyo de una marcha. El de al lado de otra. ¿Sabes? Y un tambor tenía 25 años. Otro tenía 10. Uno estaba más reventado. Otro con 10 varillas. Otro con 12. Claro. Apretado el gusto. Apretado el gusto de cada uno. Eso es importante. Uno lo apretaba más. Uno menos. ¿Qué pasaba? Que tú sí. Lo escuchas en la calle. Y dices. Ahí viene la centuria. Pero bueno. No te metes por derecho hacia algún condicional. Ahí viene la carencia. Entonces. ¿Qué decidimos? Por primera vez la centuria compró tambores. Aquí nunca están comprando tambores. Siempre está de cada uno. Compró lo mismo tambor. El mismo hombro. Sí. Eso es lo que hicimos. Que puede sonar un poquito diferente. No te digo que no. Pero creemos que hemos ganado bastante. Sigue siendo centuria. Vamos con los pasos apretados. Quizás no tan excesivos como antes. Que se partía. Lo que te ha dicho. Se doblaba las varillas. Sí, sí, sí. Si apretar la varilla se partía el pache. No me quedaba los golpes. Y lo que hemos hecho. Digamos. Abasta un poquito. Tampoco se puede ser tan extremista. Paco. Y el Raúl. Yo lo noto más cortito también. Sí. ¿Es posible? Sí, sí, sí. Hemos cambiado. Sí, sí. Hemos metido. Metían el Raúl. El Raúl en vez de hacer los de cuatro palos. A ser de cinco. Claro, que antes era más como Araán, ¿no? Que duraba casi una negra, ¿no? Y ahora... Claro, claro, claro. Sí. Hemos acortado a la mitad, ¿sabes? Y la verdad es que hemos ganado, sobre todo uno de los problemas que teníamos, es el tema del ritmo de tambor. Eso era lo más problemático de la banda. Sí. El mandado de los nostaleros. Que sí, que es lo que hablamos siempre. La nostalgia. Pero mira, aparte de la nostalgia, Paco, eso me hace gracia. Más que Alejandro, a mí no nos puede gustar a nadie la realidad. Que somos fanáticos de la nuez, de superamigos de David. Pero sí es verdad que la gente te viene... No, es que... Por ejemplo, con ustedes, ¿no? Es que se ha perdido el sello. Es que no sé cuánto. Bueno, pues, dime eso. Cuando Centuria tenga seis pasos o siete pasos en la semana en Sevilla. Y tú te quejes de que no te gusta algo. Ara, no me digas que lo puro es lo de Ara y lo de Centuria. Cuando Centuria tiene un paso solo extra del suyo y hará alguno más. Entonces, ¿dónde están los nostálgicos? No están en las hermandades, ¿no? Están nada más que en su casa y en las redes, ¿no? Los nostálgicos no han llegado a las hermandades. Porque entonces lo refrendarían, ¿no? Si hay opciones de que no lo cogen Centuria con lo bonito que arrastra el Ra o la Ara, ¿no? Poniéndome en el punto de vista de ellos, ¿no? Yo he vivido aquí como nos han bajado un paso. En Semana Santa en Sevilla, ¿eh? Te hablo hoy. Se han parado un paso y dicho, no echarle cuenta a la banda. Que toque la banda si quieres. No echarle cuenta a la banda. Esto es muy duro hoy. Y tú tienes que analizar. O sea, que no se puede ser tan... No, es que la banda que ve ya no suena como antes. ¿Qué es lo que no suena como antes? ¿Desafinar? ¿Hable tiempo? ¿Concerta cornetas? ¿Haciendo ridículos muchas de las ocasiones? ¿Es lo que queremos? ¿O queremos una banda de la Armandad de la Verena Potente? ¿Que luche por tocar en Sevilla? ¿Que tenga nivel? ¿Que la gente disfrute cuando la escucha? ¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea, tengas un paso, tengas tres. Que la gente vaya a escucharte y la gente se para a escucharte. Diría, pues, ¿me gusta o no me gusta? Pero van a escuchar. Claro, claro. ¿Se entiende? Yo entiendo de verdad a los nostálgicos. Pero hay que entender también los tiempos que estamos. La filajera si no hubiera evolucionado. Que se hubiera quedado en los 90. A lo mejor no estaba ahora como tal. O la motriana. O la que quieras. La que quieras nombrar. La parte de la evolución. Todos, de una manera o de otra, han evolucionado. Incluso la real tendrá que evolucionar y lo está haciendo. Ustedes lo sabéis. Son composiciones propias de otros autores. Porque Manuel ya no está. Han metido alguna tuba también. Que antes no llevaban tubas. La manera de tocar no es la misma que hace 30 años. Y lo tienen que hacer. ¿Y por qué? Porque las hermandades se están renovando. Quizá los nostálgicos ya caben menos. Ya van a entrar gente más joven. Gente nueva. Con otro tipo de crianza musical. No la que creemos nosotros. Nosotros nos hemos criado en los 90. 2000. Cada vez una cosa. Ellos se han criado con otra. Ya. 2000. 2005. Eso por eso. Hay que ser consecuentes. Hay que entenderlo. La frase que más odio yo es. Pero es que antes. ¿Cuántas veces habrás escuchado tú eso Paco? Bueno. A mí me han llegado a decir. Y te lo dicen gente. De tu misma hermandad. Que le gusta que el corneta falle. ¿Perdona? Eso me lo dijo a mí. La semana pasada no lo anterior. Es un par de semanas. No fuimos a la estrella. Que yo invité a Javi Navarro. A que fue la directora musical de la Centuria en los 90. Sí. Lo invité a Javi Navarro a la estrella. Y lo invité a que viniera con nosotros. Y hablando con el sinfraz. Dice. Paco. Y la verdad es que la banda suena como nunca. Pues no. ¿Qué es lo que hace? Yo estoy de menos que el corneta falle. Javi. Que tú me lo digas a mí. Con lo que has vivido aquí. Con lo que habéis sufrido. Mejor dicho. Sufrido. Que te guste. 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 Y yo. Quizá menos que los demás. Por el tiempo que llevo. Pero aquí me han contado. De seguir contenta de la madrugada. Sin poder tocar. Dejando sangre por la boca. Dios. ¿Qué necesitas de eso? En estos tiempos. Sí. Sí. Para ese pato también. Ahora que has dicho eso de la madrugada. Que yo he tenido muchos buenos amigos. Que han salido en la madrugada cuatro gatos. Cuéntanos también un poquito. Porque eso también ha cambiado. ¿Verdad? Ahora hay más gente. ¿No? Hay más armaduras. Normalmente aquí. Se notará también. Claro. Claro. Tú pegar una paliza desde por la mañana. Que eso no es normal. Ya no es tanto la paliza que te pega. Porque tú un día, Ale. Tú con los folios que tienes. Lo echas. Y de hecho. Termina la madrugada. Y te quedas bebiendo y comiendo. Y no te acuestas. Sí. Y incluso alguno como yo. Se va a ver con Flavilla. Voy a ver más el cachorro. Y te vas. Con la euforia. Pues lo hemos hecho. Pero hay más lo que se sufre tocando. ¿Por qué? Porque aquí salimos. Han llegado a salir con seis primeras. Seis primeras. Seis segundas. Cuatro de la escena. Pero qué es. O sea. Es como si un equipo de fútbol. De pronto. Va a la final de la Champions. Y le dicen. Mira que tiene que jugar con cuatro menos. Claro. Y los cuatro mejores. Fueras. Claro. ¿Qué pasa con el fútbol? Pues yo. Pepe en sus años. Claro. Pepe en sus años. Ha luchado muchísimo por esto. Muchísimo. Pepe. El pobre no pudo. Ya por edad. No pudo ver ese crecimiento. Se quedó en. En. En el 53. Es cuando yo estuve. Fue en el 53. Y lo máximo que se dio fue a 61. Que es cuando yo cojo ya la formación. Ya cuando Pepe no está. 61. Y acabo. Así sigue siendo ridículo. O sea. Yo cuando entro. Yo lo que le digo a la hermandad. Mira yo. Claro que yo encantado de coger la centuja. Pero esto hay que cambiarlo. Esto no puede seguir. La hermandad. Lo que hace es. Paco. Que hace falta. Solamente pide lo que haga falta. Hace falta esto. 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 Y esto. 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 De 61 que éramos. En 2017. A 92 que éramos. En este año. Y porque ha habido pandemia de por medio. Claro. Entonces. ¿Cuánto. 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 Soy ahora mismo. En la banda. No en la madrugada. Si en la banda. En la banda. Somos 108. Justo. 108. Más los dos. Es corta la banda de niños. Somos 210 que éramos a por lado. Somos 110. Y en la madrugada. Salimos 92. Está bastante bien. 92. Y que salen más. Porque nosotros hacemos un cambio en la mitad. Para que todo el mundo pueda disfrutar. Y algunos que se salen también. Hacen medio recorrido. Así es. Eso no lo sabía yo. Pues otra de lujo. ¿No? Eso sí son los últimos años. Porque ve. Yo entiendo también que. Y yo. Te pegas todo año sellando. Y es una pena que. Que se queden cuatro o cinco chiquillos. O quien sea. Sin salir. A mí se me da mucha gracia. Entonces. ¿Qué se decidió? Hay veces. Antiguamente se hacía sorteo. Había una plaza para dos. Hace sorteo y que salía. ¿No? Le digo. Bueno. Vamos a probar esto. Vamos a hacerle un año. Ve qué tal. Y se hizo un año. Y fue bastante bien. Todo el mundo disfruta. Y. Todo el mundo contento. Y le da un aliciente también a la persona. ¿No? Que también se ha currado durante el año. O durante dos o tres años que esperan. Y eso es. Pues igual. Pues. Hay cinco personas que se cambian. A mitad de recorrido. Hacen mitad y mitad. Hacen un bando y media madrugada. Y los dos tienen final a la madrugada. Y ya no es que te refuercen. Musicalmente. Ya es. Digamos. Anímicamente no bien para ellos. Porque cinco tíos. Arriba abajo. Al final. Dentro de noventa y dos tampoco es gran cosa. Pero. Ellos se visten también. Y disfrutan. Eso es importante. Tener a la gente chupada y motivada. Bueno. Para cambiar un poquito. De tercio. Un momento importante que vive. Que vive la centuria. Es. Cuando. Salió el señor del gran poder. En las misiones. ¿No? Y vivisteis un momento. Muy especial. ¿Sabes? Claro. Eso fue. Bueno. Que te voy a contar. Claro. Eso no va a pasar más. La vida. Eso ya. Eso es una cosa que. Yo me refería. Yo me refería. Exactamente. A. Que eso fue un montón de. De vivencia. Consecutiva. ¿No? Fue la oportunidad de poder tocarle. La polémica con las marchas. Al final. El buen resultado. Hablanos un poquito de eso. Porque también. Por amistad. Sé que lo pasaste mal. En esa época. Pero que al final. El señor te premió. No. Voy a contar la historia. Entra desde el principio. Eso surge. Fíjate tú como la cosa. Que yo estando aquí en mi casa. Con mi mujer. De casi un dedo. Y bueno. Y no. Podríamos tocar la gran polémica. Ya que todos los años vamos a la basílica. Podríamos tocarle. De casi un dedo. Y al día siguiente. Me llama el mayor tomó de la magra. Estaba yo a punto de entrar en un sector de comer. Con otra pareja. Paco. ¿Puedo hablar? ¿Estás solo? Digo. Con mi mujer. Escúchame. No hay esto. Lo común. ¿Qué hay esto? Que vamos a tocar la gran polémica. Ya. Pero. Yo sí. ¿Cómo va a ser? Y ya no sabían ni lo que decir. ¿Qué hay? Que al final. Que sí. Que lo hemos propuesto. Y les ha parecido bien. Se ha probado. Y pa. No se puede decir nada. Hay que dar un mes. Hay que dar un mes. ¿Esto no me puede salir de aquí? Bueno. Vale. Yo me siento conmigo. Como una pareja de la banda. Que por cierto. Esa quien va a dedicar la marcha. María Luisa Esperanza. Vale. ¿Cómo yo me callo esto? Y me tuve que hallar. Yo estaba en la comida. Pero no estaba. Total. Pues ya un mes pensando. 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 A ver. ¿Cómo enfocamos eso? Claro. Yo decía. ¿Dónde va a ser? ¿Y qué es lo que va a ser? No sabemos nada ni de campana. Ni de dónde se iba a tocar. Ni cuantas marchas. No sabemos nada. Solamente que vamos a tocarla al señor. Y al final. Pues llegando el momento. Y Paco. Venga. Vamos a hablar de esto. Pero igual. Ya nos sentamos. La gente de gran poder. Va a ser de aquí. De esta moneda. Pero igual. Coloca la banda como tú quieras. Donde tú veas en la campana. Me colocan donde tú veas. Vamos a ver el sitio. Entonces sin saberlo. La gente de la banda. Que nadie sabía nada. Venga. Vamos a verlo. Tema de marcha. Bueno. Ya hablamos de las marchas. Lo que querían que sonara era el señor de Sevilla. Eso yo creo que no hubo ni que hablarlo. El señor de Sevilla estaba claro. Y va a sonar. Pero verán lo que querían. Por el principio quería que sonara. ¿Vale? Total. Que bueno. Ya se lo comunico a la banda. Una semana antes. De que salga la noticia. Que salió un sábado o un domingo. No me acuerdo bien. Yo se lo comunico a la banda. Hay esto. Pero no se puede decir nada. Estamos callados. Y ya. Entre nosotros. ¿Qué vamos a tocar? Y no sé lo que vamos a tocar. Vamos a hacer una propuesta. Y. Y vemos. La propuesta que yo hago. No se parece en nada. A lo que sonó. Yo. Tenía otro concepto. De lo que. Podría sonar en ese momento. Personal. Mírales. Y cuando yo hago esa propuesta. Se habla con el gran poder. Está miembros de Junta de Gobierno. Pasan. La propuesta mía. Y me llega otra de vuelta. Bajo. ¿Se puede tocar? ¿Irpa Lins? Hombre. Como tocar. Se puede tocar. Pero pienso. Que me van a dar por todos lados. Pero así como lo estoy contando. Me hace mucha ilusión. Pero yo creo que. Me van a dar por todos lados. Pero todo a mí. ¿Irpa Lins? Que Híspale. Que Usa Híspale. Y Híspale. Híspale. Y sentarse regreso. Vale. Pues señor. Este Villa de Híspale. Y sentarse regreso. Yo. Por un lado. Contento. Porque. Si le daban una pieza tuya. Para ese momento. Fue espectacular. Pero por otro lado. Yo sabía. Lo que iba a pasar. Yo era consciente. De todo lo que se formó después. No quizá tanto. Pero consciente. De que iba a pasar. Y después. Las otras dos marchas. Pues. La banda las ha emitido. Hicimos una votación. Y cada uno. Puso. La que quería escuchar. Y de ahí salió. Sobre la de San Pablo. Y Defensión. Que fue la que más pilló la gente. De la banda. Y la gente. No sabía. Que se iba a tocar. Híspale. Ni sentencia. Ni nada. La gente. Eso no lo sabía. No. Ya se estaba hablando. Fue en las marchas. Que más se ubicaron. Uno puso tres marchas. Y. Defensión. Fue la más votada. Y después. Sobre la de San Pablo. Que se añadía ya. A lo que. Se había hablado. Internamente. Entre los millones de pesos. Pues ya teníamos cinco marchas. Y después hubo una cierta. Que la puse yo. Que fue mi rito caído. Que no estaba en el. Digamos. En el panfleto. Que se sacó. Con las marchas. Pero. Claro. Porque para la gente. Que. Te interrumpo un momento. Porque para la gente. Que no lo sabe. O que no ha podido estar tanto. O que no se mete. En estos. Barullos. A ti se te criminaliza. Porque. Se da a entender. Como que tú. Por. Por huevo. Por huevo. Quieres meter. Defensión. Y tres marchas tuyas. Cuando a gran poder. Le pega la soleá. No sé cuánto. Sin saber que eso. No había sido así. Ni fue así. Y de vez de cosas. ¿A mí qué? Yo no puse. En mi cabeza. No estaba ahí. Sí estaba Defensión. Pero no estaba ahí. Y. Y después. Se me criminaliza. Se me llama. Egocéntrico. Se me llama siempre de vuelta. Llegan mensajes de redes sociales. A familiares míos. Es que. En familiares míos. Me mandan mensajes de redes sociales. A familiares. Y bueno. Sí. Yo te contaba. Qué necesidad. Hubo de llegar a eso. Mira. Yo lo pasé mal. Porque. No entendía. Ese machaque. ¿No? Egocéntrico. No traerse. Este tío. No sé qué. Unas notas de calificaciones. Gente que ni me conoce. Gente periodista. O que se hace llamar periodista. Que fue lo que a mí más. Me dolió. Digo. Gente que no sabe ni cómo soy. Porque a mí me conoce gente. Gente que puede carme o que es peor. Pero cómo se ve primero. Para tú llamarme ese tipo de cosas. Es que el ego no le deja. Ni el ego. Que ego. Yo tengo culpa. Igual. Que vayamos a la estrella. Me nos pidan cuatro marchas. Yo tengo culpa de que vayamos al museo. Demos un concierto de marchas de escamen. Y cuando acabe la gente no se vaya. Y pida. Yo tengo culpa de eso. Nosotros. Tenemos un espectáculo de marchas. Y habrá momentos. En los que se requiere una cosa. Y en los que se requiere otra. En ese momento de tan poder. Surgió así. Fue elegido. Yo no puse ni una marcha en el tallejero. Ni una. Si lo puedo demostrar. No me hace falta demostrarlo. Porque todo el mundo me conoce ya de sobra. Pero después de. De esa semanita. Y lo pasé. Sevilla aplaudió. Y pasó lo de Irpan. Y la gente aplaudiendo a la de tan poder. Imagínate. Yo me vine abajo. Evidentemente. Yo de. O sea. Está muy histórico. Claro. Y yo entiendo Ale. Que a ti te pueda gustar. Que tocáramos. En su campo. Amor de madre. A los dos le gustara que tocáramos la soleada. Que a los dos le gustara que tocáramos algo de Macarena. Que cada uno. Es que yo tenía así un papel. Hacen personas diferentes. Y ninguno elige esa persona igual. Me encanta que digas eso. Porque señalas que escuchas el ensayo. Claro. Qué bien. Qué bien. Hombre. Pues yo. Yo lo daba. Además. A mí me ha tendido la trampa. Vamos. Trampa. Ojalá. Todos los días me tendrían una trampa como esta. De que hay que hacer un podcast de Paco en un sitio especial. Hombre. Esa es la cosa lo grande. Miquel. Hombre. Pues eso. Hay que cogerle la palabra. Apúntalo ahí. Ya está apuntado. Vamos a aprovechar para saludar a toda la gente que está aquí con nosotros. Estamos hablando con Paco Moraza. Que es el director de la Centuria Romana Macarena. Que está viviendo un momento espectacular. Para los que somos fans de la banda desde chicos. Estamos disfrutando ese momento un montón. Y vamos a estar todavía con un poquito más. Después del disgusto que nos ha dado el Sevilla Fútbol Club esta noche. Aún así estamos aguantando el tirón. No nos nombra todo porque hay mucho. Pero muchas gracias a todos. Y quien vaya solicitando la palabra se la vamos dando. Yo creo que pasa que había gente que quería hablar y se ha quitado. Y era por no cortar a Paco. Pero que todo quien quiera pueda hablar. Paco yo quiero que me cuente lo último de gran poder. Y pasamos a la estrella. Tranquilo que no te voy a preguntar por nada morboso. Como en otro sitio. Yo te contesto lo que vamos a estar. Yo sí ya no. Yo te contesto lo que vamos a estar. Pues como sé que contesto yo no te pregunto. Pero quiero que me describa la cara y la actitud de la gente de la banda cuando tú le dices le vamos a tocar al gran poder. Pues mira, eso fue una broma de mal gusto que yo hice. Que mandé un mensaje por el grupo de la banda. Y puse que no podía faltar en abrir el ensayo porque tenía algo personal y complicado que contar. Y que me gustaría contarlo con toda la banda allí. Hubo gente que salía de trabajar a las 10 de la noche. Paco, me da tiempo de llegar. ¿Tiene algún problema? Y digo, no, esas cosas son personas. 20 para el ensayo que he dicho que es una cosa agradable y tal y cual. Ahí estaba todo el mundo. Y yo cogí, apagué las luces de la sala y puse en la pantalla de televisión un montaje que hice para la tarde. Con fotos de la banda y con música. Y al final pues salió el gran poder porque nos tocábamos el día 6. La gente ya empezó a llorar, a abrazarse, a algunos se quedaron paralizados. Es que nadie salía nada. O sea, aquello fue histórico. Yo creo que no vivimos otra situación igual a Centuria. Porque una cosa que ni siquiera, ni siquiera un rumbo, ¿no? Nada, no había nada. Y de encontrarte esto, me acuerdo de las caras de la gente, ¿no? Entonces, llorando, abrazándose. Parecía que se había recogido Centuria por la mañana. Es lo que se vive allí. La verdad que fue muy bonito, fue muy bonito. Qué bonito. Pues yo te doy la enhorabuena y de verdad que es algo que no creo que volvamos a vivir nunca. No, no, no. Y eso lo lleváis vosotros y vamos, enhorabuena. Otra cosa que te quiero preguntar es por la estrella, pero yo no te voy a preguntar por nada. Yo te quiero, ¿qué sentisteis cuando estabais cruzando el puente? Porque yo creo que es lo más simbólico de todo lo que hicisteis ese día, ¿no? Pues te voy a creer que yo crucé el puente, ¿vale? Venga ya. Llegaste tarde, estabas currando, ¿qué? No, no, no. Yo estaba en la puerta de la iglesia atendiendo a los amigos de Aburto. Y total, todo se adelantó. Me habían dicho una hora, 11 menos, 12 menos 20, y me llamaron. Paco, tiene que ser ya que se adelantó a 10 minutos. Lo sé, yo estaba en la puerta de la iglesia, de Sanadito, y llamé. He venido corriendo para acá que esto sale ya. Y yo cuando llegué ya había cruzado la banda del puente. Vaya. Bueno, por los vídeos que ven las cosas aquí para la gente loca. Otra pregunta que tenés con eso. ¿Cuándo vamos a ver las plumas cruzar el puente la tarde de Jueves Santo? ¿Solo vamos a ver o va a ser como lo de Gran Poder? Nos vamos a morir ya sin verlo. Yo te voy a explicar cómo funciona esto de las visitas de los armas, ¿vale? Y yo creo que lo vayan a entender rápido. Esto funciona de la siguiente manera. Para que nosotros visitemos uno de los lugares, ya sea los gitanos, solicitados, soranes, cualquiera de los sitios a los que vamos, es solicitado previamente. Se pide que vayamos allí. Nosotros no vamos a un sitio sin ser invitados. Entonces, para la Ocatoria Triana debe ser solicitado por la banda de la Ocatoria Triana, la estrella, la estación o la que fuera. A ver, entonces siempre, cuando se nos preguntan, ¿cuándo van a ir los hermanos allí? Bueno, se nos pida. Es que yo no puedo ir a tu casa sin que tú me invites, ¿vale? Claro, es algo obvio, ¿no? Por muchas ganas que tengas. Claro, nosotros podemos tener muchas ganas, pero tiene que existir esa petición. Cosa que hasta el día de hoy no ha pasado. ¿Y tú crees que llegará o nos lo vamos quitando de la cabeza? Yo creo que sí que llegará, ¿eh? Yo creo que ya la presión es tanta que... Si no, un año o otro, le queda esto. No sé a qué mandar, si sería a Triana, estrella, cachorro, la O. No sé cuál de ellas. No digo más porque ya sería demasiado lejos. Hombre, claro, porque la logística de presentaros allí esa tarde con el cachimbeo que hay allí esperando a la salida, supongo también que no es... Venga, vamos para allá y ya está, ¿no? Sino que eso habrá que organizarlo también. Y además hubo un año que fue la cosa a punto, a punto, a punto de pasar. A punto. Y hubo mucha gente que no le viene. Fuera, ¿no? Gente de allí del barrio que viene, ¿no? Fuera en otra época también. Y estuvo a punto de surgir. Pero yo creo que sí que surgirá, ¿eh? Es que ya la presión, ya que el palito es grande y si no es un hermano mayor al otro, yo creo que al final lo hará. Y era la presión. Pues ojalá. Y volviendo a lo de la estrella, cuéntanos algo bonito que viviera ahí ese día. Algo que no nos imaginemos, no sé. Seguro que hay algún detalle con el que tú te quedas. Bueno, yo me quedo, sobre todo, a ver con que a la banda se le conoce. Y a la banda se le conoce por lo que interpreta. Es una cosa que a mí me hace, me llama mucho la atención, ¿no? Porque nosotros a lo mejor nuestras marchas las conocemos, pero que tú vayas a una banda y te pidan, oye, nos gustaría que tocarais esto y esto. Pues nosotros eso nos reconforta mucho, ¿no? Fue algo quizá menos preparado, porque fue unos días antes cuando se surgió todo, ¿no? Fue un poco rápido. Pero bueno, que tocar la estrella de la estrella, la banda y varios que son hermanos de la estrella y ya está en un salgado, ya está en un concierto. No te voy a decir salida profesional porque tiene su banda y llevan bastante años, lo hacen bastante bien. Y están bastante afincados. Pero ya, en el tal lado, nosotros lo disfrutamos mucho. Porque no todos los días se le toca al peino de la estrella, ¿no? Yo no recuerdo otra banda tocando la estrella. Ya ni en el tal lado ni en semanas antes. Bueno, las otras están periódicas. Tú usas el puente, llegas con la mañana, esta mañana llena de gente y, bueno, se te reconoce. Llegas allí, la gente te alardea cuando llegas, porque ahí vienen los hermanos, los hermanos. Sí, sí, sí. Todo eso gusta muchísimo. Cuando vas dentro metido, te motiva una barbaridad. Y cuando ibas pasando los tramos de hermanos, nos iban felicitando y la gente muy contenta de que tuviéramos ningún rechazo del contra de la estrella. Y la verdad es que nos quedamos con eso, ¿no? El seguimiento de Diana y de la otra hermandad de la estrella. Eso no es casualidad. Eso es fruto de muchísimo trabajo. Levantarte un montón de veces y qué bonito, qué bonito. No sabes lo que llegas de la estrella. Bueno, tú sí lo sabes. Sí, no, yo estoy viendo aquí a gente que nos está viendo y nosotros sabemos lo que es entrar en pasacalle en una plaza y mirarte el hombro y te falta una hombrera, ¿eh? Imagínate, sabemos lo que es y hemos visto la leña que se os ha dado en algún momento y de verdad que tienes todo mi respeto y toda mi admiración. Te voy a preguntar por la banda juvenil brevemente porque supongo que también estará en un momento impresionante porque, claro, cuanto mejor va la banda grande, más niños quieren ser como vosotros, ¿no? Claro, mira, nosotros cambiamos, bueno, ya cuando Pepe fallece, necesariamente ya cambiamos la visión de la banda juvenil a lo que había antes, ¿no? Queremos hacer algo que realmente fortalezca a la banda adulta y no sea fruto de la casualidad. Cuando hablo de la casualidad te hablo de niños que tú vengan a la grande tocando para reventar, que no sabemos cómo tocarlo. Sí, porque esa formación no se le ha dado aquí. ¿Sabes? Son niños que se van a tocar en el parque, en su casa, vídeos de YouTube, se juntan de otra manera y aparecen auténticos colnetas de categoría. Entonces, bueno, vamos a intentar que eso no sea casualidad, que esto pase más a menudo, que la banda juvenil sea un refuerzo para la banda adulta y que la cantera esté aquí. Entonces, bueno, a través de dos... Fernando y Víctor, dos compañeros que los son titulados en un ministerio y les gusta crear música también. Bueno, ellos hacen cargo de la juvenil conmigo, con Paco Letra también, que era el que estaba con Pepe siempre, que ya no está con nosotros. Hacemos cargo de otro tipo de banda. Se le enseña música, se le da clases, se le enseña solfeos, lee una partitura, cosas muy básicas, ¿no? Y, por ejemplo, si tú decides, por ejemplo, premiar a uno de los niños por su esfuerzo y demás, puede enseñar con Centuria que es más o menos el mismo repertorio, ¿no? Será, hombre, bastante menos, ¿no? Pero que un chaval que toque una marcha X en su banda juvenil se va al ensayo de Centuria y la toca tal cual, ¿no? Que eso es algo muy positivo. Es la misma marcha, Miquel. Eso es muy importante, porque así, quiera que no estás trabajando, aunque no esté el niño 100% en la banda, estás trabajando lo mismo que cuando suba a la grande se le va a seguir exactamente lo mismo. Lo que habrá es más repertorio, más exigencias, más todo. Pero las 15 o 20 más que tocan los chavales clásicas son las mismas que tocamos arriba, pero tal cual. Vimos matices, nos fuertes, nos pianos, nos creciendo, nos creciendo, igual. Vimos ligados, nos picados, todo pues exactamente igual. Y me encanta, Paco, que mantenéis lo de banda juvenil, porque hubo una moda que se le cambiaron los nombres a las bandas juveniles y eso también yo creo que me parece bien, ¿no? Darle el nombre correcto que tiene, y yo por ejemplo el sábado viendo la negación con Virgen de los Reyes y estaban los niños que habían tocado un ratito en el paso y escucho a uno, vaya esta gente, el tapón que están haciendo. Y miro para adelante y me veo delante del paso a 10 niños de Virgen de los Reyes juvenil formando un, yo, un lío, un lío, pero vaya un lío más bonito, ¿eh? Porque claro, que iban y ahora se toca una marcha y se abrazaban y se emocionaban. Es que eso, es que quieren ser como los de la grande, tío, es que nosotros hemos sido así, ¿no? Mira, ahora que dices esto, Ale, esto mismo pasa con nosotros en la calle Parra cuando la sentencia va de vuelta porque los niños terminan en la luz de guía y se van todos para atrás y se meten allí con nosotros. No ha tocado, pero están allí metidos. Y está lavando chicas con los hermanos. Están rebujados por ellos. Y eso es sagrado, ¿eh? Hombre, hay que ir con un niño de ahí. Hay que ir con un niño de ahí. Además, llegan a la entrada, se ponen a llorar e incluso alguna vez han tocado, le hemos dejado, le toca una marcha. Y han tocado en el traje de la banda juvenil y han tocado con los adultos. Esto ha pasado varios años. Esto ha pasado y solo te puedo asegurar que es precioso. Lo he hecho el último año y mi corneta se lo ha dejado un año. Qué bonito. Y tocó sentencia y la marcha sentencia de mixto la tocó en los adultos. Y esos niños estarán deseando de tocar a Ispali, ¿no? Vamos, no sé si lo tocan, pero que estarán deseando. El nivel ya no se lo permite, ¿no? Pero sí. Bueno, pero que es lo que pasa, claro. Quiero creer que se respira eso en los niños. Oye, qué guay sería tocar a Ispali, ¿no? No, además me hace mucha gracia cuando yo llego a este canto callado. ¿sabes? Paso yo tanto callado. Uy, este es muy grande, ¿no? Las oposiciones, ¿eh? Ahí se le ha gustado, se ha callado, se ha callado. Y cuando yo llego se callan, no habla ninguno. Y te das cuenta de esas cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad que... Oye, a raíz de esto también os ha ayudado mucho el pedazo de local de ensayo que tenéis, ¿no? Claro. Es que eso es... Porque yo recuerdo que ustedes de toda la vida habían ensayado en el Parlamento, que sí, en la Barqueta, después tenían un local súper abandonado, súper, ¿no? Súper desangelado. Se veía... Creo que, Alex, ¿sabes cuál es? El que teníamos allí en Itaja. Creo que lo habéis en la Junca. Ostras, tío. Vaya, vaya city que van a ensayar, tío. Yo me acuerdo una vez allí que entró uno con la cara ensangrentada. Es que aquella zona, tío, te pasan un montón de anécdotas. Ese local no tiene nada que ver con el que tienen ahora. Yo me quedé alucinado que tienen hasta ducha, tío. Ahora estáis en torneo, ¿no, Paco? Está claro, sí. Justamente donde están de cigarrera para la espalda. Y pegaba los hielos. Yo nunca he tenido el placer de ir, pero la foto que subí se ve aquello que, vamos, que da gusto hasta allí. Sí, allí de hecho hemos grabado. Hemos grabado... Nosotros hemos grabado Infali, hemos grabado Mariela de Franza, la que está subida a YouTube, se ha grabado allí. Y Uber también ha grabado algo allí, ¿no? El tema este de Juan Carlos Aragón, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno, creo. Está bastante bien. Y todo el proceso del quinteto de metales se trabajó allí y Paco se metía en la pecera y nos dejaba aquello, vamos, como si estuviésemos en nuestra casa, vamos. Nada, no quería ningún tipo de protagonismo ni querer enterarse de las cosas que se hablaban allí. Vamos, más discreto no podía ser. De hecho, creo, les abrí la puerta, subieron y yo me quedé 100 minutos allí esperando que no faltara de nada, de 0 de abatible y yo no tengo que ir allí para nada. Demasiado y tengo confianza tanto en Paco Peña, por supuesto, como en Javi o en Toni Velasco y tú en ese momento que estabas allí se dieron el quinteto. Yo no sé cómo, verdad, lo que le interesa es tener una hermandad, esto va a misa, ¿no? Yo no tengo que enterarme totalmente como si estuviera en casa, eso es lo primero que os digo siempre, eso es nuestra casa y lo que nos podamos ayudar y eso, pues tenemos que estar, ¿no? Porque, vosotros con Miguel de los Reyes tenéis una relación de amistad impresionante, ¿no? La verdad que sí, yo con Juan ya la tenía porque la verdad que cuando la gente daba tanta caña a Juan, pues yo con Juan siempre me llevaba bien, ¿sabes? Juan no es como es, pero yo siempre me llevaba bien, pero yo que tenía un problema con Juan y siempre estoy en buena relación y ya con Antonio, pues la verdad que hay bastante más, con Antonio tengo una amistad de antes también y ya lo conocéis, yo como Antonio, es para comérselo y la relación es buenísima, lo que le haga falta a ellos, lo que le haga falta nosotros que estamos y bueno, ya me sumas a Javi que es muy amistad con él, con Alberto, con Domingo que no está bajando el merchandising a la banda nosotros, pero sí, con muchos lazos y la verdad que es muy buena relación. Paco, ¿qué te parece si recorremos un poquito la Semana Santa que vaya a tener vosotros este año? Sí, mira, pues vamos a empezar, nosotros empezamos el Domingo de la Montaña por la mañana, que va a ser el piso del amor de la Puebla del Río, que es la primera vez que sale y va a ser el primer año que lo vamos a acompañar, nunca, nunca había tenido allí con el Domingo de la Montaña y bueno, nosotros el Domingo de la Montaña es el día que no queríamos, nos vamos siempre descanso, la vez que perdimos en el foco no hemos querido coger nada. Y este año, si este año, como es por la mañana, pues decimos, bueno, la mañana tampoco nos falta estar con la familia, se han bajado toda la tarde, está cerquita de Sevilla y económicamente también nos viene bien. Aprovechamos y estamos con ellos el Domingo. Después el lunes pasamos acá en Mona, que llevamos ya 21 años allí, a mandar a la amargura, desde que se perdió las aguas precisamente. Entramos allí, después el martes tanto en Defensión de Jerez, que también son 12 años lo que llevamos allí con ellos, el mes de Santo Buenfin, que este año cumplimos los 30, de la de Señor, y jueves tanto Bando de los Almas con Madrugas, empezando la próxima semana. y te gustaría llegar más bien a la catedral, ¿verdad? Sí, hombre, en eso estamos, ¿vale? Yo te digo que sí, yo te digo que sí, a ti te lo pregunto, ¿lo creéis que lo vais a conseguir a corto plazo? Yo creo que si no llegase por la pandemia, hubiéramos que metierla. Sí. Sí. Yo puedo decir que la pandemia no va a frenar. Es que la banda en 2019 venía muy fuerte, ¿vale? Venía muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y nos cortó justamente en el momento plazo. Bueno, la banda ya estaba sonando, había algún contacto ya con alguna hermandad, estaba la cosa ahí a punto. Y la pandemia nos cortó, pero bueno, también no hay más que volver, no venga, pasó esto y la banda, la verdad que se ha mantenido fuerte porque aquí no había, prácticamente baja. Que la gente, lo bueno que tiene es que sale y entra muy poca gente. Y casi siempre te mantienes con el bloque. Claro. Eso a la hora de empezar a trabajar te facilita, ¿sabes? Y esto ha pasado aquí, en lo que la pandemia es que no se ha ido prácticamente nada, yo creo que han sido dos, tan baja que dos. Y dos por paternidad, porque no podían ya con páginas paternidad a trabajo con la banda. Si no llegaste por eso, no se hubieran ido. Claro. ¿Y qué pasa? Eso de suma, que la gente sigue, mantienes el bloque, mantienes las marchas, mantienes más o menos todo igual, lo que te falta es coger fondo. Eso es algo que lleva levantado. Hay otras bandas que por desgracia o han desaparecido o se han quedado muy mal. O se han ido 40 en el tan 40. En fin, eso a nosotros no nos ha pasado. Y eso también nos ha ayudado bastante a que ahora tenga el nivel de pecho. Y supongo que sí, pero ¿echáis de menos San Roque? Sí, hombre, claro. Eso fue un palo duro en ese momento. Y yo soy sincero, ¿verdad? Yo entiendo, yo he entendido el cambio. Porque si yo hubiera sido un miembro de Junta de San Roque en aquel momento, con todo el dolor de mi corazón, pues también no lo hubiera pensado, quizás. No sé, si hubiera mantenido el estilo de con este tambor, a lo mejor hubiera apostado por otro cambio. Pero si me hubiera planteado a lo mejor quitar Centuria. Bueno, lo que dejaron claro, Paco, es que el cambio no era porque no le gustaba la música, porque algo más parecido no pudieron poner. Claro, y yo también, también hubo ahí cosas raras con Junta de Gobierno. En fin, no fue todo musical. ¿Las personas? Sí. Que menos mal que no, si ahora, si no te echan la culpa al estilo nuevo, a las cornetas de pistón, tuviera que ir a... Ahora sí, ahora sí hablas, ahora en Peja Centuria muchas piñelas. Algunas las inventan a gente y otras puede ser verdad que haya algún contacto. Pero dices tú, ahora que está la cosa bien, la gente se fija en ti y ya por lo menos estás ahí en la eterna. Ya estás sonando. Antes tú no sonabas, porque la Centuria en los 90 tenía seis pasos de billes. Empezaba el Vídeo de Dolores en el Caberno de Oso, Proje Blanca, San Roque, Las Aguas, Camperaria, Piso de la Paz de otra época, Buenfin, Macarena, Montserrat, no para ahora. ¿Por qué lo pierde? ¿Qué queremos volver a eso? ¿A perderlo todo? ¿Queremos volver a una Centuria que las hermandades no quieren? Y ojo, tampoco hemos dicho la primera voz de corneta que tiene Centuria, ¿eh? Ojito. Ojito que... La primera voz, si ya le cosía, había gente aquí de un montón de años que han echado dientes aquí las raíces que ya de por sí son buenos, le sumamos a los que han venido de fuera. ¿Por qué viene la gente de fuera? Porque la gente ve, ve que la banda se amplía, ve que tiene más opciones ya dentro de aquí. Era muy poquita la opción de la que tenían. Muy poquita. Esto es un cortillo cerrado. Aquí había una baja y en cada uno. Ahora no, esto es ampliarla. Ojalá, le han hecho otra banda, gente hermana, gente que hasta aquí es la banda juvenil, que salió en sus años y ha vuelto, todo eso suma. Y gente que ya viene de Friajera, de Friana, de Friana, de Friana del Pueblo, del Sol, de Virgen de los Reyes. Ya no solamente es el que viene aquí a retirarse, vengo aquí a cinturio a retirarme. Esto ya solamente pasa. Es verdad, es verdad. Eso era un comentario que se escuchaba antes. Sí, totalmente. Y yo, desde que yo estoy, no ha pasado. Había llegado ese que viene aquí a retirarse, ese lleva aquí ya seis años y no se va. Por ejemplo, Paco, ten cuidado con este que se va y aquí es lo que viene. Se pega aquí ya cuatro años y no que lo sea aquí y nos pasa a ensayar. Claro. Y con gente que tú te crees que a lo mejor vienen a ponerse las plumas y hacerse las fotos y dice, es que yo creo que ya ha pasado en la historia. Entonces, no, yo voy a hacerme la foto y me voy. Me hago la foto y me voy. También es verdad que somos una banda cómoda en el sentido que no ensayamos de lunes a viernes, no estamos hasta las doce de la noche ni un día. Eso también no tocamos todos los fines de semana. Nosotros tocamos muy poco. Eso ayuda. ¿Dónde hay que tocar? Un concierto de Wilfim, la de Iván Poder que salió y Santa Cecilia. Esas fueron nuestras asociaciones desde septiembre hasta diciembre. Hombre, Paco, también hay a lo mejor influyó un poco la hermandad que tenéis detrás, ¿no? Que las bandas que son autosuficientes, que no digo que vosotros no lo sé y que lo desconozco, pero si hay una banda que quiere hacer un traje nuevo, comprar tres tubas o lo que sea, hay que hacer dos o tres conciertos de más, ¿no? Y eso es lo mejor. ¿Osotros tenéis esa suerte? No lo sé, no lo sé. Pues mira, yo te lo aclaro. La banda se autofinancia. 100%. Todo lo que se pone un pedazo de la ropa de la hermana o todo lo que tú ves, uniforme, coleta de pistones, banderín, mástis, todo es autofinanciado por la banda. Así que es verdad que tenemos el respaldo de atrás. Eso no lo vamos a negar y que si me hacen falta comprar seis conletas de pistones o que te he dicho por X dinero, la hermana se lo va, se lo compra y tú después lo devuelves con tu concierto, con tu gasto. La hermana tiene que ver que tú quieres. Ahora, lo que no puede ser es que le pidamos a la hermana 40.000 euros y la banda no quiera tocar. No, nosotros no tocamos. Nosotros cuando habíamos tenido que ir al Bacete a tocar un concierto hemos ido. De hecho, había unos programas para este año que se nos ha sucedido. Y vamos a ir al Bacete. Nosotros nos han caído los anillos. Recientemente nos han llamado para la banda de Almería. Sí. Y vamos a Almería si se falta o a la banda de Málaga. Nosotros no empezamos aquí. La banda sale lo que sí es verdad que nosotros salimos y lo que los justitos. ¿Qué hay que recuperar 40? Pues 40. ¿Hemos llegado? Sí. Vale. Pues aquí hemos llegado. Tampoco podemos quemar a la gente. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos padres de familia también. Y somos una banda de chavales de 18 años. que están estudiando y ponen un minuto de ensayar y otro caso. Y muchos padres de familia también tenemos que mirar por eso. Yo el primero. Que tampoco me puedo saludar. Y yo en voz todos los días me llevo en un local de ensayo y todos los fines de semana fuera de mi casa. Claro. Porque hay que vivir también, ¿no? Claro, es evidente. Evidentemente las cosas bonitas tienen que ir. Y esta cuadernada para nosotros ha sido dura en el sentido de muchos actos. Pero fuera de Sevilla solamente ha sido Málaga. La Magna. Ha sido todo. Sevilla y provincia. O sea, que no se está yendo a tocar a Allín, ni a Tomelloso, ni a Ciudad Real. Se está yendo a la Puebla de Río, se está yendo a tomar y a bajinos. Es lo más lejos que ha salido la banda para cualismo. La Puebla de Río, que está a 28 kilómetros. Es el concierto más lejos. Quitando la banda de Málaga, ¿eh? La banda de Málaga sí, porque es una cosa que una vez cada X año y ahí tenía que estar la banda sí o sí. Y nosotros encantados. Pero también miramos mucho eso, el bienestar del músico. ¿Sabes? Eso para nosotros es súper importante. Y yo lo miro, vamos, con muchísimas delicadezas. ¿Qué? Paco, pues yo te había preguntado más o menos todos los temas que quería tratar contigo y mientras Alberto, que ha pedido la palabra, ahora mismo te la damos, Alberto. ¿Y alguien más se anima a hablar contigo alguna cosilla? Que espero que sí, que tenemos la oportunidad, ¿no? Yo voy a hacer un poco de spoiler, ¿no? Nosotros somos un podcast de Semana Santa de música profesional que, por cierto, aunque no lo hemos anunciado, hay un episodio nuevo subido en Spotify, Apple Podcast y en YouTube se está aquí subiendo el vídeo comentando los estrenos, Miquel y yo, que vamos a escuchar este año, menos curiosamente lo de la fritura que se nos olvidó, ¿no? Y nada, para que nos sigáis en nuestras redes sociales y que hacemos eso con mucho cariño, nos lo pasamos bien, pero también que también tiene un trabajillo detrás, vamos. Bueno, pues antes de darle la palabra a la gente que nos exponga Paco su estreno brevemente, ¿no? O sea, los nombres, dedicatorias. Con la que tú más vas, con la maestra de Centuria que se te olvide. Esto no tiene perdón de Dios, ¿eh? No, pero no es un olvido de uy, no me he acordado, es un planning hecho y un texto y donde no estaba escrito la Centuria porque también me tocaban a mí otras bandas que estaban ahí escritas. No es verdad eso, pero bueno, bueno. La magia nos ha llevado a esto, Paco, tú lo sabes. La magia dice. Vamos a darle la palabra que Alberto ya no quiere hablar, hablamos mucho. Vamos a darle, a ver. Mete gente, mete a quien quede ahí. Venga, Pedro, todo tuyo. Activa el micro, Pedro. Buena. Buenas. Buenas noches, Pedro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pedro? Bueno, yo te iba a preguntar, no sé si se ha llegado a preguntar, que cómo llegaste y contactar para llegar a tocar en el programa de Tierra de Talento de Canal Sur. Pues me llamaron por teléfono de Canal Sur. Perdón, me llamaron directamente de la productora y me dijo que, bueno, que lo que me gustaría no fuera la banda actual al programa especial de Semana Santa, que hicieron, bueno, el 28 de febrero. Querían un espacio de Semana Santa con la Tierra, con Argentina y si nos interesaba y, claro, pues encantado, de estar en este tipo de actos. También una cosa nueva, lo de con la Tierra. Sí, bueno, la verdad que no habíamos hecho, yo por lo menos no había estado en televisión con la Cinturia y se nos puso la oportunidad y por qué no, eso es un escaparate. Igual que hablamos del gran poder de Cella que sobre todo el mundo está en Tierra de Talento pues también nos hizo para encontrar a bastante gente y era muchísimas personas. Bueno, pues duda de resuelta. Muy bien. Bueno, Pedro, con muchas gracias. Yo no sabía eso de Tierra de Talento, Paco. Sí, sí, eso fue el mes pasado. Estuvimos tocando Roma allí en el programa de Canal Sub. Yo, Ale, estás fuerísima, tío. Pero vamos, pero fuera fuerte. De todas formas, eso de Canal Sub, ¿no? Bueno, pero eso lo han compartido, pero eso lo han compartido las redes de ellos y demás. No ponga tontería ahora de que no ve Canal Sub. No veo Canal Sub, pero vamos, que puede ser que ni siga la Centuria y eso sería ya lamentable. Vamos, que lo voy a mirar ahora mismo, porque si no lo he visto, no sé. Vamos, tú eres del barrio. Ya, ya, pero a ver, hijo. Bueno, no hay nadie más que quiera preguntar alguna cosilla o comentar o algo. Que tu nervión era dotado. Ya, ya, ya. Pero bueno, si no hay nadie que se anime, no sé, Paco, ¿tú quieres comentarnos algo así que se nos haya quedado en el tintero? Que muchas veces cuando, aunque esto no era una entrevista al buzo, tenemos ganas de contar algo y no nos lo preguntan nunca. Yo, más que nada, vamos, los temas más han sido actualidad lo hemos tratado todos, ¿no? Y yo qué sé, yo me gustaría eso, lo que hemos hablado del sello de la banda y todo lo que yo sé, que nos dejemos ya de estereotipos y de historias y nos centremos en la música que es lo que está dando que hablar la banda. Me gustaría destacar también el grupo que tenemos en la misma formación, no solamente de musical, ¿no? El manejo de redes sociales lo has comentado ahora, está todo el dedillo de las redes sociales que están funcionando magníficamente bien y tenemos también un grupo de estar trabajando de tres, cuatro personas que se desviven. Lo de las redes sociales es verdad que se nota un cambio y ahora me he dado cuenta que si yo sigo porque es verdad que se nota todas las bandas más o menos se están poniendo las pilas en esto y se nota también que está ahí al día. Le voy a dar paso aquí a la campana de trono. Esto creo que es un canal de Twitch. Sí, hombre, amigo Simu. Conectando, activa el micro y todo tuyo. ¿Qué gustamos? ¿Qué gustamos? Aquí estamos. Oye, una pregunta. ¿Quién paga la cerveza esta Semana Santa? ¿La pagas tú o la pago yo? Si viene, te invito a yo. Vale, seguro que voy. Eso ni lo dudes. Yo también voy. Y me va a ver mamá de acá y te sale corriendo. La cámara y venga. Si invita Paco también me voy yo. No, Paco, en serio, ¿hay propuesta de disco nuevo para Centuria? ¿Vais a sacar algo con tanta marcha buena que estáis sacando ahora o qué? Hombre, nos queda un poquito que también se nos queda corto el disco. Bueno, pero... Nos queda, Paco, en serio, 100% nada más que tenemos seis temas. Nos quedaría alguno. Sí, es verdad que hemos pensado algo, pero no se ha hablado eso confundamente. Un pensamiento que tengo yo ahí, pero bueno, no sé si lo haremos. No sé si lo haremos. Es que también, es que un disco no está mucho. Si tenemos un disco es algo más ahora que un reloj. Cancha, ¿no? Eso también. Uf, el último disco nos costó la vida para sacarlo. ¿No? Y todavía estamos quemados del último disco todavía. Pero sí, es verdad, mira, que hemos hecho la grabación de Marino y Esperanza que la subimos a CD y mira, también es una forma de llegar a un sonido de calidad llegar al público. Claro, pues sí. Pues oye, pues Paco. es que tú quieres escuchar la atención de arriba. Es que lo que tú quieres escuchar es que te la grabaré para grabar y no te la mandaré. Vale, vale, perfecto. Oye, pues nos vemos en la madrugada, ¿vale? Nos vemos por Sevilla. Un saludo a todos, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Paco. Chao. Bueno, Paco, no sé si alguien más antes de despedirnos que yo creo que tampoco te vamos a entretener más tiempo que la semana es muy larga y más esta, ¿no? La semana de antes de la Semana Santa por fin. Mientras la gente se anima, ya hemos hablado del estreno de María Luis Esperanza que la verdad es que tú dices lo que me ha dado con la marcha es que a mí ha sido, yo no soy muy cornetero, tú lo sabes, pero cuando me llega, me llega y tanto la de Kini como de Patria Esca y Estriana del Hijo de Dios que ya lo escucharé en el ensayo lo que digo, la de Cristóbal para Rosario y esta tuya es que han sido unen, es que de esta que te la pone y no te cansa y otra vez, y otra vez, cuando tú te pones algo así tantas veces es que está chula y es que ha tenido éxito. Además, no solo te lo habré dicho yo, no te lo habrá dicho un montón de gente. La verdad que me ha sorprendido, me ha sorprendido porque ha sido una locura. Yo me acuerdo, cuando se estrenó a Roma fue una locura, pero absoluta, absoluta. Ya después, las demás, bueno, sí, les gusta, les gusta, les gusta, vale, pero Roma y esta, y más que Ispa, también te ha dicho una cosa, es que es otro tipo de marcha, ¿no? Y yo cuando la montamos y estábamos en el ensayo, la gente estaba enloquecida y yo decía, bueno, no pasa esto desde Ispa, y no Roma, una relación similar. No, esto no lo he vivido yo, pero con esa marcha juega todo el mundo enloquecido. Y yo sí, yo la escucho, a ver, yo solo que yo, cuando la compongo ya sea en el teclado, sea en el Sibelius, yo me la imagino, ¿no? Después de la ronda, pero la gente cuando la escucha en un MIDI, yo la enseñé en el MIDI y la gente, bueno, sí, está bien, está guapa, vale, sí, te enseñé cinco marchas para montar, sin nombre, no veo todo esto, a ver, seis, diez, para un zaman, y pues vamos, agastando, que lo está, lo está, pero claro, en un MIDI es lo mismo que después de escucharla en el ensayo. Y la verdad que me han llegado comentarios de gente que sabe, gente que sabe, no simplemente el oyente o el que te escucha en la calle que no sabe de música, hay gente que sabe de música y que nota lo que hay en la marcha, cuando hay dissonancia, cuando hay cestas aumentadas, o cualquier historia, cuando hay napolitano, y te lo dicen, mira, pues ese tío sabe lo que está hablando. Y a mí me gusta también que la gente analice las obras y vea el trabajo que le trae, que esto no es poner una melodía y ponerle cuatro acordes, que esto está currado, y está pensando, además esta marcha, a mí que tú te lo enseñaste en el tiempo. Sí. La mandé para que la, pasa que te la mandé con la C bemol, que lo más que tenemos es el nota. Y cuando la hemos estrenado, ya está con la momenta de piscina. Yo recuerdo ese principio que ya te invita a que viene algo grande. Claro. Entonces, la verdad que ha sido un... Y aparte, dicho, ante Paz y Bien, de los hermanos Jiménez Cabeza, ¿no? Dedicar Buen Fin. Padre, sí. ¿Y alguna más? No, no, estrenos no. Estos dos son los estrenos que, digamos, vais a sacar de este año, más los de que la pandemia no nos ha dejado escuchar en la calle. Claro, que nos dejó Defensión, nos dejó Ixpali, nos dejó Sentencia en Nájalec, nos dejó Martín y nos dejó Costa de los Magalinos. ¿Y esas las pueden escuchar todos nuestros oyentes en vuestro canal de Spotify y demás? Spotify no, porque también no están en su vida, pero sí en el YouTube está. De hecho, en el quitario de último de Sentencia, que estrenamos Mariela Esperanza tocamos también Costa de los Magalinos, por ejemplo. O sea, en esta vida tocamos dos o tres veces en la Magna de Málaga que fue solicitada allí. Esto también es bueno porque así todo el mundo ahora cuando quieran saber de las cosas que hemos hablado se mete en YouTube y puede escuchar muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo ganas de escuchar alguna que hemos nombrado que no he escuchado. Me las pondré para ver cómo andáis. Claro, te lo digo, nosotros intentamos siempre tener un repertorio amplio y que haya un poquito de todo. Sobre todo la ampliación de todo el proyecto. Hay abaticales y barriadas, no solamente de centros en las mismas estructuras. Quizás las marchas de los 90 de la centuría las antiguas que gustan tanto siguen la misma línea claro, pero hoy ya se puede descansar un poco de eso. Nosotros intentamos dar otra vuelta a la de tu ancha y también utilizando a otros autores. Hay bastantes autores ya con ganas de componer para la centuría. No todos dan en la clave y no todos montan marchas aquí porque entiendo que es un registro en el que no domina casi nadie que es la pandemia tan bojo oscuro. Es difícil de dominar. Pero bueno, algunos sí. Algunos la verdad que hacen cosas bastante curiosas. Y algunas resultan y gustan y otras después no se tienen que quitar el gestorio. Ya que te vengan algunos autores con su nombre a querer interesarse por componer para tu banda ya es el día de que lo estás haciendo bien y la gente se siente. Qué bien Paco. Pues nada. Solo ya todavía si alguien quiere hablar está a tiempo. Yo me voy a ir despidiendo. Paco, desearte una Semana Santa de categoría que os la merecéis, que la disfrutéis y que bueno, que después de Semana Santa nos veremos seguramente. Grabaremos ese episodio en condiciones. Desayunaremos en condiciones. Y seguro que tienes que contarnos un montón de historias. Ojalá que sí. Sobre todo con ese madrugazo. Además Alejandro ya mismo Alejandro esta semana vamos a anunciar a todos los seguidores del ensayo una herramienta una huerta de tuerca más sobre estos espacios ¿verdad? Que lo estuvimos hablando el otro día y creo que Paco podía ser alguien de los que podíamos contar para esta Semana Santa ¿verdad? Sí, pero como luego decimos muchas cosas después nos cuesta Sí, no lo vamos a anunciar pero Paco da ese perfil Vale, vale. Bueno, pues Paco muchas gracias que descanse que el Sevilla Fútbol Club mejore la cosa porque no vea hijo Está peleando la segunda plaza como algunas bandas los contratos Ofu Y llorando Y muchas gracias a todos los que están todavía aquí con nosotros porque ahora mismo hay Sí, a los que no les parece un tostón esto pues muchas gracias He visto hasta más de 80 personas conectadas a la vez ahora somos 48 ya porque como nos estamos despidiendo se van en cascada Muchísimas gracias a todos y que paséis qué bonito esto de Feliz Semana Santa Sí Feliz Semana Santa es que no me lo puedo ni creer Bueno, pero espérate no corra Feliz Semana de Pasión que de monos con la víspera que esto vuela, tío Bueno, pero es que yo a Paco no lo voy a ver más hasta que no lo vea en Semana Santa ¿Cómo que no? Vamos a ir hartando torrilla con él un día de esta semana coño Bueno Pues un abrazo fuerte a todos y eso Feliz Semana de Pasión y Feliz Semana Santa Muchas gracias Buenas noches a todos Venga Venga nuevamente Perfecto Gracias Gracias.